Dime algo que no sepa nadie Que me lleve a un mundo aparte Que no se pueda contar a la hora de hablar Pero que no se te escape Me has convertido en tu cómplice Pero siempre me intenté Es difícil de callar Ya no puedo esperar Me he quedado sin suerte I gotta say a secret But I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down low On the down low, on the down low I gotta tell you a secret But I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down low On the down low, on the down low Desde el primero, como el cartero Me siguen buscando que me encuentren en sus sueños La gallina de los huevos de oro Me muero solo Los dejo algo de fuerza por si vuelvo Diez de la mañana me recogen, no me acuerdo Me están poniendo el crono y yo jugando con los tiempos Medio muerto Éramos tú y yo sin gravedad en el cuarto Get off my dick, puta, yo soy Madrid Yo soy cos en el catorce, en el mundial de Brasil Lo estoy matando en diagonal como si fuese un alfil Está temblando el aspirante, papi, soy el perfil Música de cañerías como Charles Bukowski Mi historia es triste como la de Itachi Estrella en el once Se me pueden dar alcance pero no así, casi No así, casi No juego con chivatas like Tekashi, papi Me tienes colazo al cuello Si tú eres Freddy, yo te sueño Iba a decirte que, 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 que le pasaron No juego con chivatas like Tekashi, papi Me tienes colazo al cuello Si tú eres Freddy, yo te sueño Que le jodan a los nuestros I gotta tell you a secret, but I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down-low, down-low, down-low I gotta tell you a secret, but I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down-low, down-low, down-low ¿Y qué vas a hacer? Cuando todo el mundo se va Ahora es hora de ver Si al final me traicionarás Yo, yo fui a buscarte a de noche, era un 4 de enero Antes pensaba en ti y ahora me pierdo el dinero Y ahora me pesa por dentro, te parezco contento Slow-mo, tu frame siempre amarga el movimiento Dentro, que estoy contento, que te contemplo Que te camelo, niña, que me muero por tu cuerpo Por cierto, yo mono ligero a contrabiento Saco el 10%, mami, dame tú el resto I gotta tell you a secret, but I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down-low, down-low, down-low I gotta tell you a secret, but I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down-low, down-low, down-low I gotta tell you a secret, but I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down-low, 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 down-low I gotta tell you a secret, but I don't know It's fuckin' with my head goin' loco Wanna keep the secret on the down-low, 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 down-low